¡Hola, Makers! Guadal iba a gastar todo su aguinaldo en un poncho para el 18, pero le dije que no lo hiciera porque podríamos imprimirle uno. Te voy a mostrar cómo realizar este proyecto sin una impresora multimaterial. ¡Vamos! Primero voy a buscar un poncho que me guste. Haz una búsqueda de imágenes por tu navegador preferido. Me gustan estas mantas que vienen en surtido. Elegí esta aunque no tenga todos los colores de la bandera, pero en el futuro si me dan las ganas de hacerlo en otros colores, se puede. Gracias al diseñador Agustín Flawoliste, tenemos un modelo de un eslabón que fácilmente se une a otros para formar una tela. Podemos imprimir en colores que tenemos y vincular todas las piezas en un diseño propio. Recomiendo que descargues el eslabón suelto y un panel más grande que corresponde al tamaño de tu idea o las dimensiones de tu impresora. Tome las medidas adecuadas. Piensa en tu diseño y si tiene líneas finas paralelas como el mío, es mejor orientar la tela así, con los eslabones a lo diagonal. Por ejemplo, este diseño es como el mío y se nota que sus líneas blancas de una sola fila son nítidas, mientras este otro tiene su borde plano y se ve que líneas de una sola fila están más marcadas a lo diagonal. Es decir que dependiente de cómo tienes tu diseño, va a favorecer una orientación o la otra. Se pone difícil cuando haya líneas en varias posiciones. ¿Por qué importa todo esto? Porque ayuda en planear nuestro patrón. Voy a hacer un boceto en Google Sheets. Necesito saber la cantidad de eslabones. Ojo que esta malla de 4x4 es 48 milímetros y la otra orientación ocupa un poco más espacio. Pero por lo general la medida de una cadena es un centímetro más que el número de eslabones. En Google Sheets puedes crear tu diseño. Seleccionar las columnas y cambiar su tamaño para que queden como una cuadrícula. Cada celda representa un eslabón. Cambio al fondo de la celda así. Y, si estás copiando otro diseño, puedes dejar su ventana al lado para usarlo como referencia. Cuando esté listo, puedes contar la cantidad de cada color que necesitas. Ahora que sabemos que vamos a imprimir, hay que prepararlo. Ocupé el programa de segmentación Brusa Slicer. Me gusta este programa porque es rápido para abrir y segmentar. Vamos a aprovechar su herramienta para separar distintos objetos en un modelo. Y de esa manera podemos sacar componentes de un modelo. Hago clic en el botón con la letra P. Y ahora se generó una lista de cada eslabón y puedo eliminar algunos desde ahí. Por ejemplo, necesito un panel de 8 por 3. Borro las últimas 7 filas, unos más y listo. Con este botón puedo duplicar esta agrupación e imprimirla según cuántas hay en el diseño. Imprimiendo con esta técnica puede ahorrarte tiempo a la hora de unir todo junto. Este botón ordena todo lo que aparezca en la bandeja. Es posible guardar todo esto e importar el archivo a otro slicer como cura si te sientes más cómodo en generar ahí el G-code. ¿G-code? ¿Código G? ¿Cómo se dice por los chilenos? Avísenme en los comentarios. Esta maya voy a separar para el borde del poncho. Ojo que aquí no hice la nivelación de mi cama muy bien porque al lado derecho las patitas de los eslabones se están casi tocando. Al final no tuve problemas pero asegúrate que tengan suficiente espacio que no se unen. Me parece que fabricando eslabones en grupos deja de ser lo más eficiente cuando se necesita que sean sueltos. O en una cadena simple uno por uno, el aumento en desplazamiento de un eslabón a otro hace que este método demore más. Sí o sí es un proceso largo entonces hay que tener un poco de paciencia. No estaría mal imprimir unos extras porque al sacarlos de la cama o mientras estás uniéndolos se te pueden romper. Ya tengo el primer trozo rojo instalado. Así es como se ven después de imprimir. Les damos vuelta para ver al otro lado. Y aquí fíjate que hay una apertura muy fina en cada esquina del eslabón y el material forma un arco. O sea, hay una punta ahí y la idea es alinear los dos para que justo se toquen sus puntas. Y pasarlos por ese lugar. Y así se unen. Ahora lo hacemos esto muchas veces más. Alinear, deslizar, girar y repetir. Encuentro que es más fácil seguir si dejas que todo se doble mientras vas armando. A veces se ponen a ángulos raros pero con un poco de ayuda se arreglan. Y eso es todo. Es bueno tener la temperatura del extrusor, retracción y enfriamiento o ventilación bien ajustados. Si no, te va a salir muchos pelos y granitos en la impresión y eso complica este proceso. Ahora tenemos los patrones que se repiten. Mientras más grandes son los trozos, más difícil para unirlos. Solo falta poner el borde que imprimí con el G-code del negro y después los voy a separar todo en grupos de tres. Recuerda que tengo que respetar la orientación que tienen los eslabones. Es por eso no los divido en tres grupos de ocho. Estos blancos serán la otra parte del borde y estaba viendo si ahorro algo de tiempo porque se imprime más rápido así. Menos mal que no grabé nada de ese experimento. Resulta que me costó mucho separarlos según la orientación que necesitaba. Tiene que ver con el tamaño del trozo. Es simplemente más fácil trabajar con todo chico. Pero claro, no puedo evitarlo ahora ya que estamos casi al fin. Estás mirando a 20 horas de impresión. En el futuro, quiero intentar unir trozos de distintos colores por pausar la impresión justo antes de que se cierren los eslabones, unir el otro trozo y después continuar imprimiendo las partes arribas. Cuatro no sería un verdadero chancho guaso, sino un sombrero y escuela, ¿cierto? Esto es el 18, compadres, una semana loca de fiesta y entretenimiento. Fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión.